En punto de las 10 horas, el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, puso en marcha el tradicional desfile militar para conmemorar el 203 aniversario de la independencia de México. Acompañado de Jorge Lomelín Noriega, presidente de la legislatura, Carlos Septién Olivares, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Ángel Prior Valencia, Roberto Loyola Vera, presidente municipal de Querétaro y demás miembros del gabinete estatal presenciaron el tradicional desfile. Una megabandera encabezaba el desfile y atrás las escoltas de los contingentes participantes. En el público se manifestaba un grupo de maestros al frente del presidium. Tocó el turno a la 17ª zona militar, con sus fuerzas especiales, vehículos militares y un grupo de artillería que daban colorido a la columna. Los agrupamientos escolares desfilaron con sus bandas de guerra y escoltas con mucha fuerza e ímpetu. Participaron también el Pentatlón Deportivo Militar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con su grupo de rescate y operaciones especiales, la Benemérita Cruz Roja y Bomberos de Querétaro, cuerpos de rescate, policía estatal, ministerial y federal. La Constitución Estatal de la Policía Federal desarrolla su presión de coordinar y desarrollar el intercambio de las acciones de la institución y apretos a la Constitución Internacional de Deportivo Militar General. Por último desfiló la Federación Nacional de Charros a caballo, con sus coloridas escaramuzas. El parte final fue un desfile sin novedad. De 25 estandartes y banderas, 3.712 participantes, 27 canes, 30 caballos, 130 vehículos y 47 motocicletas. Desfilaron todos estos en un tiempo de una hora, 12 minutos, sin novedad. Martín Sánchez, Agencia Cuadratín Querétaro.